Cuba Información La prensa internacional calienta motores ya ante la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, primer presidente de Estados Unidos después de 90 años que visita Cuba, la isla de Cuba. Desde luego es el primer presidente bajo bloqueo. Económico a la isla que la visita. Va a ir con una delegación de 23 miembros del Congreso. Va a ir con una gran delegación de empresarios, de altos ejecutivos, incluso directores ejecutivos de importantes transnacionales norteamericanas, sobre todo del sector de los hoteles. Estamos hablando de la Marriott International. Estamos a hablar de Starwood Hotels, que llevan a sus directores ejecutivos. También otras grandes empresas como la Xerox, cuya presidenta ejecutiva, Ursula Barnes, viajará también acompañando a Obama. Penny Pritzker, que es la secretaria de Comercio estadounidense y, bueno, una amplia delegación que va a visitar Cuba, anunciaba el presidente Obama en estos días previos a su visita, medidas, interesantes medidas de suavización de algunas de las sanciones a Cuba. Es el caso, por ejemplo, de la utilización del dólar por parte de empresas cubanas para las transacciones internacionales, incluso también de particulares. Algo que venía reclamando el gobierno de Cuba durante todos estos años y, sobre todo, un elemento que impedía que otras medidas que había tomado Obama tuvieran verdaderamente efecto en la economía de Cuba. Y una interesante medida que ha tomado el gobierno estadounidense va a permitir el viaje individual de personas desde Estados Unidos a Cuba siempre que no lo haga como turista. Es decir, con la justificación, con el motivo de un viaje cultural, un viaje académico, un viaje de intercambio religioso, como periodista, etc. en una serie de categorías, en esas 12 categorías que ya hemos mencionado en anteriores programas. Esto, indudablemente, va a traer un importante impulso a los viajes, no turísticos todavía, desde Estados Unidos a Cuba. Y, bueno, declaraciones también previas al viaje, un tanto provocativas por parte de funcionarios norteamericanos, del propio Obama también, que de alguna manera tiene que quedar bien ante la prensa corporativa estadounidense. No significa este viaje que vamos a hacer concesiones al régimen cubano. No nos hacemos ilusiones de que el régimen de los Castro cambien de la noche a la mañana. Pero todas estas políticas de alivio, de sanciones, de acercamiento, de inversiones, incluso de mejoramiento del acceso a Internet, una vez más reconoce que Estados Unidos es el culpable fundamental de la baja conectividad a Internet en Cuba, todas estas medidas significarán nuevas oportunidades y transformaciones a futuro en Cuba. Bueno, pues, indudablemente, a sinceridad, al presidente Obama no le van a nadie. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de una visita, como se ha planteado en anteriores programas, que se califica de histórica por cuanto es la primera visita de un presidente norteamericano en 88 años, desde aquella lejana visita de aquel presidente norteamericano, Calvin Coolidge. O Coolidge, ¿no? O Coolidge, se puede decir. Y la cuestión es que se encuentra este presidente norteamericano con una Cuba revolucionaria, con un sistema socialista antagónico a lo que ellos preconizan y a lo que tratan de imponer, no solo en América Latina y Caribe, sino a nivel mundial, y con la... Tiene que sentarse... Yo digo que lo histórico de esto es que tiene que sentarse el presidente de la potencia imperial con la dirección histórica, los líderes históricos de la revolución cubana que están ahí. Y, desde luego, el pueblo, ¿no? Lógicamente, el imperialismo es lo que es. Nadie puede vivir de engaño, ni hacerse ilusiones, ni ser tan iluso de pensar de que este acercamiento no tiene una estrategia. Está dentro, enmarcada una estrategia, que es la estrategia de Estados Unidos, retomar su dominio en la región. Desde luego que para ello cuentan con ingentes recursos económicos que son los que alimentan a la oligarquía, a la reacción y a toda esta derecha internacional que está, en estos momentos, con una euforia para revertir los procesos populares que tienen lugar en la región. Es importante para Estados Unidos acercarse a Cuba en esta coyuntura histórica, esta coyuntura internacional. Ellos calculan, es un cálculo de ellos, que una vez que pase la generación histórica, ya están haciendo cálculo incluso que Raúl, presidente cubano, Raúl Castro, cuando ya deje la presidencia, será el momento, digamos, de dar el golpe. Para eso tienen que estar dentro. Para eso también están sus servicios secretos, su servicio de inteligencia, trabajando a destajo. Por eso ese acercamiento y por eso es este ataque a Venezuela. Hay dos países, dos gobiernos y dos procesos que son importantes para Estados Unidos destruirlo en su concepción geoestratégica de la región para poder retomar esa presencia, ese dominio neocolonial en la región. Desde luego en ello está Dinamitar el Alba, Dinamitar Unasur, la CELAC. La CELAC está en esa estrategia. Pero bueno, se encuentra con una Cuba, una Cuba revolucionaria que no tiene nada que ver de aquella Cuba cuando vino aquel también infausto presidente norteamericano. ¿Y qué trae Obama? Pues bueno, trae de nuevo las mismas recetas imperiales. No se puede esperar otra cosa. Hay aquí también algo irritante que es su esposa Michelle Obama, que viene con... Bueno, hay programas para empoderar a las niñas, programas educativos que ellos diseñan. Claro, hay que ver los programas esos. Estos programas de Estados Unidos son parte de la colonización cultural que tienen establecida a nivel global. Entonces, Michelle Obama va a viajar a Cuba con un programita para empoderar a las niñas cubanas, educativos. Está desinformada. Hay también una perniciosa forma de actuar que tiene como componente la desinformación, la manipulación en la que ellos mismos caen. Y entonces, se va a encontrar con las respuestas contundentes, como ya ha ocurrido a la Federación de Mujeres Cubanas y de muchas mujeres del país, que desde luego es una falta de respeto y una injerencia más en un tema que precisamente ha sido reconocido por organismos internacionales, por las Naciones Unidas, de la excelencia del sistema educativo cubano, así como del sistema de salud, que debe ser incluso motivo de estudio para que ellos lo puedan aplicar en su país. Bueno, yo, en torno a las relaciones que se han abierto entre Cuba y Estados Unidos, el mismo presidente Obama lo decía, que era el último vestigio que quedaba de la Guerra Fría. Aunque él, en las últimas declaraciones, decía que el viajar a Cuba no significaba hacer concesiones. Pero yo creo que ellos sí que están haciendo concesiones, porque ellos lo veían, como tú bien decías, como un plan geoestratégico, estaban perdiendo influencia en la región, tenían a Venezuela, que era la punta de la lanza de la ALBA y de todos los mecanismos de integración latinoamericana, y eso estaba creando una incomodidad a Estados Unidos, porque la creación de la CELAC, donde estaban todos los países latinoamericanos y caribeños, sin la presencia de Estados Unidos y sin la presencia de Canadá, pues era un paso adelante y eso a ellos les creaba una incomodidad terrible. Y entonces, yo creo que el abrir un poco las relaciones es el cambio de estrategia, él mismo lo manifestaba, decía que antes tenían una actitud muy sospechosa de toda Latinoamérica hacia ellos, y que ellos vieron que ya la política que habían aplicado durante 50 años no funcionaba y que tenían que cambiar, aunque no ha cambiado la intención, porque ellos quieren reunirse con las damas de blanco, se piensan que ahí en Cuba les van a recibir como héroes, irán con todos sus coches esos y sus escoltas, pero se van a encontrar con algo que no esperan. Y otra cosa es la actitud misma de Michelle Obama. Yo creo que ha querido, o es una mujer que desconoce lo que hay en Cuba y no se ha enterado de la fiesta, lo que dice mucho en contra de ella, o es una táctica para decir, bueno, vamos a ayudar a los pobrecitos, cuando el sistema de educación cubano está reconocido en todo el mundo y además, pues si yo no me equivoco, es el primer país en Latinoamérica con más población universitaria proporcionalmente, porque el segundo creo que es Venezuela. Y entonces, eso quiere decir que el gobierno cubano y el pueblo cubano han trabajado de una manera insistente para crear un sistema de educación que es la admiración de todo el mundo. Yo creo que la Federación de Mujeres Cubanas, en su nota, hace un ejercicio magistral de diplomacia para no decirle unas cuantas cosas a la señora Michelle Obama. Dice, conocemos que la señora Michelle Obama lleva adelante una importante iniciativa llamada Let Girls Learn, es decir, de alguna manera está lanzándole loas a su iniciativa, con el objetivo del acceso a la educación a 62 millones de niñas en el mundo. Y le ofrecemos desde Cuba nuestra humilde experiencia en este campo, pues el 100% de nuestras niñas, entonces ya le dice exactamente cuál es la situación de Cuba. Es decir, de alguna manera, sin entrar en una crítica directa y sabiendo que es un momento importante para la diplomacia de Cuba, le está diciendo unas cuantas cosas para que se entere de cuáles, para que realmente se entere qué es lo que pasa en Cuba. Es alta diplomacia y desde luego nosotros apoyamos este proceso en todas sus vertientes, es necesario, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos y esta administración que está ya de salida prácticamente, quiere dejar una buena imagen hacia América Latina, el Caribe, es importante para ellos y desde luego están trabajando, está muy coordinado todo, ellos son los que están apoyando y monitoreando también toda la actividad derechista, la ultraderecha, todas las oligarquías que están a su servicio y no es por gusto, o sea, lo que está sucediendo no está sucediendo así, eso está ya preparado, diseñado desde Washington. Desde luego que las pretensiones con la que viene Obama se van a congelar cuando ponga un pie en territorio cubano, se van a congelar de facto, porque, por ejemplo, habla de que estas medidas, que son medidas ejecutivas, cuidado, hay que tener en cuenta que esto no está en un cuerpo de ley, son medidas ejecutivas y hay que ver el próximo presidente o presidenta que asuma la Casa Blanca a ver qué hace, pero lo cierto es que habla Obama de que es hora de este cambio, hay que, ¿cómo se llama esto?, promover la empresa privada, ayudar al pueblo cubano a su desarrollo, porque la economía cubana se ha quedado atrás, habló más o menos en esos términos, que la economía cubana se había quedado atrás y que ahora el régimen, entre comillas, lo sitúo yo, de Castro, dice el presidente norteamericano no podrá tener justificación, no tendrá justificación. Es una contradicción que una potencia como Estados Unidos que le impone un bloqueo económico, financiero y comercial, incluso con carácter extraterritorial, ilegal, desde el punto de vista jurídico, moral, político, hable de que la economía cubana se ha quedado atrás cuando precisamente ese bloqueo es el que ha impedido el desarrollo normal de la revolución cubana y el pueblo y si se ha quedado atrás tecnológicamente, la responsabilidad cae sobre esa política criminal. Se ha quedado atrás económicamente, pero el pueblo cubano, la revolución cubana muestra su validez cuando ha avanzado extraordinariamente en otros campos que son utopías hoy, desgraciadamente, para muchos pueblos y países del mundo, incluidos muchos del primer mundo.